Bienvenidos a un nuevo unboxing acá en RutaCervecera.com como pueden ver se trata de la cervecería Tamango porque luego de como unos dos o tres años yo creo que más de casi tres años yo creo que fue una oportunidad que yo hice un pedido en el sitio de Tamango que de hecho ni siquiera la cerveza sino que era un cold brew un café cierto que me pareció súper interesante por eso lo pedí de hecho grabé unos vídeos que nunca subí pero por ahí están que quedé entonces en la lista ahí de entre comidas spam de Tamango entonces me llega cada cierto tiempo el spam etc etc y el último spam que me llegó de Tamango que de hecho lo hemos comentado aquí en RutaCervecera en varios vídeos me pareció bastante interesante este pack este es un pack de invierno que se supone que trae dos cervezas entre comida de invierno está una barley wine de aniversario y hay una también imperial stout añejada en barrica de bourbon por no sé cuántos meses como 17 meses algo así además el pack se supone que trae tres latas de cerveza y viene también un vaso entonces por fin me llegó entonces este spam que si me interesó de mango y llegó un pack que si me interesó porque viene un mix pero no que se ajusta digamos mi interés donde hay cerveza que yo puedo guardar que no necesito tomarme de inmediato cierto que incluso se pueden añejar por largo tiempo viene entonces algo de cristalería que siempre es bueno tener ahí una copa de la cervecería porque cuando uno prueba su cerveza es mejor tomarla en su copa correspondiente y vienen también otras cervezas que son frescas ahí y que obviamente yo me imagino que incluso deberían venir casi listas para que ser consumidas de inmediato porque vienen con este famoso delorean aquí aparece ahí el delorean shipping aparece aquí la propaganda le llaman delorean al delivery que tienen porque es como súper rápido etcétera etcétera voy a cruzar entonces abrir al tiro la esta caja me llamo al tiro de atención se supone que yo creo que las botellas vienen aquí acostadas lo cual no sé si sea algo bueno o malo pero pero es lo bueno sí que vienen bien empacada está bien aquí protegida la cerveza porque ya sabemos en vídeos pasados de que a veces viene la cerveza protegida incluso por bolsas de comida rápida ya efectivamente vienen acá voy a mostrar aquí rápidamente para que vean cómo cómo viene no sé si se alcanza a ver así es como viene entonces la cerveza aquí tenemos son creo que vienen tres latas tenemos su este son american amber ale se llama sunset aquí tenemos una triple nectar creo que este es una hazy y pa claro extra juicy triple ipa esta mango se caracteriza por hacer ipas por lo tanto después de muchas iteraciones de ipas yo creo que ha ido perfeccionando bastante bien digamos alguna de las ipas que yo hace esta probablemente le haga un review y también viene aquí en lata pantera que es una imperial stout que yo ya la había probado no sé si el año pasado o hace dos años atrás no me había gustado mucho pero después la volví a probar cuando visitamos el bar de tamango queda todo esto lo voy a dejar linkado a ese vídeo y ahí si era de verdad una imperial stout y no como la primera versión que le ha con suerte era una porter así que yo creo que también creo puede que le haga un review a esta cerveza y luego entonces viene aquí voy a mostrar primero bien protegida en su bolsita aquí de plástico su barley wine de aniversario que de hecho yo ya había probado en un vídeo que de hecho subió hace poco del estilo barley wine donde yo probé varias pali wine y una de esas pali wine justamente era la versión de aniversario del año pasado de tamango era esta misma cerveza pero edición del año pasado esta versión creo que también está añejada en barrica claro aquí dice barrel aged así que también le vamos a hacer un review creo yo por ahí va a aparecer un vídeo de un review digamos de esta barrel aged y la que más entre comillas me llamó la atención de poder probarla bueno lo hace que recién aquí de su de su plástico es esta cerveza y pueden ver que tiene como harto color aquí con su con la cera le pusieron como harto color aquí con el diseño y el nombre también que se llama morning wood y que de hecho yo hice un vídeo exclusivamente comentando el nombre morning wood también lo voy a dejar linkado en este vídeo en este vídeo porque me pareció súper curioso digamos la elección de este nombre vamos a ver al tiro aquí dice guardar infinito aquí dice envasado 6 de junio y guardar infinito no sé si tan tan así porque infinito yo creo que nada es infinito cierto pero aquí bueno tenemos como obviamente esto va a ser consumido pero yo creo que se refiere a que uno lo puede añejar por harto tiempo esto creo que es un imperial stout añejado en barrica de bourbon claro aquí está bourbon barrel aged imperial stout limited release como siempre tamango y sus nombres en inglés diseñamos esta imperial stout por 15 meses en barrica de bourbon de tennessee recién vaciadas enjoy haremos también un video probando esta imperial stout y tal como es como era la expectativa se cumplió vienen estas cervezas bastante aquí heladas casi listas de para consumir y lo que viene también aquí en el pack es esta copa es esta copa de tamango la copa la veo como media se ve como media sucia la copa o sea no es que esté usada pero está como como que manoseada aquí no sé si se alcanza a ver pero bueno está la copa ahí para la colección y también viene aquí un un sticker coqueto aquí de tamango brebajes ahí está entonces el pack este es el pack de invierno de tamango brebajes de invierno 2022 me pareció bastante interesante la propuesta en cuanto al mix de la cerveza junto con la copa porque para alguien que a lo mejor no compra muy seguido cerveza de tamango cierto hay una buena variedad junto también con la copa así que hay uno se motiva bastante y le pusieron también edición limitada y todo eso así que está bastante bien y por eso yo me motivé y compré este pack así que bueno espero que les haya gustado el video aprovechen de ver también los los videos relacionados a tamango que van a estar aquí linkados en la descripción del video y nos vemos entonces en un próximo video de rotacervecera.com vamos a ver